Tengo una nota, me fronteo y el humor le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando la santa suena bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces refrán, frank, 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 frank. Aquí en los calles bully pam, 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 pam. Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob. Y eso que en el clase no tenía ni buceito. Hasta los gringos me conocen, dicen hey, bro. ¿Vas a seguir? Digo sí, es el take off. Va el número uno de guerrucha hasta la usa. Jacob, tenemos las piedras en la medusa. Más G, cuando escucho el caro G. Recuerdo, arre toda la tusa. Empecé picando piedras como bam, bam, bam. Meseones en la mañana pide bam, bam, bam. Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack. Y si suena la taré suena ro-to-to-to-faila. Toca. Le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando a los otros suena bam, 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 bam. Y las pistolas suenan bam, 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 bam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí los calles mulipam, bam, 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 bam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Ni como la roller que nunca depresa. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicard y sofoque. Muévelo, to' mami, no le pare a na'. Dale pandemic que tu Mario no está de na'. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champan. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Cuando la salta suena bang, 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 bang. Bang, bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí los gallos mulli, bang, 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 bang. Tú estás ready. Bota, 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 bota. Ay, el chiquillo, mami. El animal, el criminal, te vi. Dime, yankee, el box. Controlando desde Miami, el alfa. Bota, 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 bota. Hablamos nunca. Que si te digo el mal te tiene esperanzas. Cuando los altos suenan pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 chiqua Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán Dímelo flow, aquí los tío Juli, pam, 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 pam Tú estás ready